Puerquísimos y puerquísimas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mercartour. El día de hoy vamos a ir con las tres pistas de Ranked, no solo una, por falta de tiempo, porque os voy a mentir. En fin, de momento yo voy primero con 45.807 puntos, que obviamente los puedo mejorar. Y bueno, poco se habla del directo que hice en el cual me tocaron los changos. Me tocó Dixie, Funky Kong y además una ala que justo quería para la liga, que era esta, la ala tropical que bueno, me hacía falta para la Isla Chocolate. En fin, una suerte increíble que tuve y bueno, veamos si podemos hacer un combo total, que de eso va el vídeo de hoy. Vamos a empezar con Isla Chocolate 1R, obviamente la primera de todas. Y bueno, de piloto, como yo no tengo a nadie más que a Dixie, es el que voy a usar. Y de segunda fila, yo recomendaría usar a Pauline si tenéis, y en el caso de que no la tuvierais, simplemente al mono suicida, porque ya sabéis, lanza plátanos, y bueno, todo el mundo se los come. Pero bueno, en mi caso yo voy a usar a Dixie. Luego, de vehículo, pues bueno, tal vez no tenéis una de primera fila, porque primero, uno es exclusivo de paso grado. Este diría que sale en las tuberías, pero ya sabemos qué es lo que pasa con este tipo de cosas, que simplemente no salen. Este de oferta, este de oferta, uno de la temporada de navidad, y por último este que es de Halloween. Así que bueno, es bastante probable que no tengáis un vehículo. Y bueno, en el caso de que no tengáis, estaría bastante bien que usaréis uno con Salto con Acerón, o uno con Miniturbo Plus. Pero bueno, en mi caso, yo voy a usar a este vehículo, ya que lo tengo a nivel 2, y además es de primera fila. Y por último, ya la mega singular, no me queda escoger nada más que esta. Aunque en el vídeo de hoy voy a jugar con las dos. La ala de primera fila, y luego con la ala de segunda fila. Para que veáis que incluso con una de segunda fila, realmente se puede lograr ese combo total. Así que bueno, allá vamos. Vamos por los tres saltos estos. Y poco se habla de la nueva temporada, la temporada culinaria, dicen por aquí. Y bueno, lo siento porque he empezado fatal. No sé qué me ha pasado, pero bueno, anda a ver lo que decía. Mira, curioso lo de la nueva temporada, porque tenemos otra vez, ya por tercera vez consecutiva, a Isla Chocolate. Bueno, en fin, no sé qué lado de Nintendo con el chocolate, pero bueno. Y a ver, yo, con que metan desafíos y los niveles nuevos, pues mira, ya estoy ok. Pero bueno, ojalá os metan, ¿eh? Porque quiero ver qué va a ser los desafíos, porque como os digo, si antes los desafíos más difíciles eran, por ejemplo, gana 700 carreras, ¿qué va a ser el más difícil? ¡Mil carreras! O sea, esto se le va a ir de las manos a Nintendo, ya verás. Va a poner ahí, pega 2000 plátanos. Llega a rango S más 10, ¿te imaginas? ¿Vale? Bueno, no estoy explicando mucho que digamos, pero ya veis un poco cuál es la trazada, barra, tu trayectoria. Y bueno, obviamente siempre coger las monedas, ir por los altos. Y por cierto, la de Isi, esta es una puerca, o sea, tiene un caparazón rojo, que se lo he visto, y no lo he usado todavía. Está esperando al momento en el que suelte el plátano, y entonces me lo va a tirar. Así que, de verdad, ¿eh? Es que estoy seguro que si me quito el plátano me mata. A ver. No, no me mata. Uy, pues qué raro. Yo juraría que tenía un caparazón rojo, pero bueno. A ver, como veis, con la de segunda fila, perdón, primera, bastante fácil. Y además, pues mira, ni siquiera me he parado a explicar. Y bueno, ahora vamos con la de segunda fila, que como digo, es más difícil, obviamente. Pero bueno, más difícil no significa imposible. Y de habilidades, pues bueno, os vendría más que nada mejor champiñón turbo, porque es un champiñón. Y ya sabemos, lo puedes usar cuando quieras. Y vale, allá vamos, ¿eh? Por los tres altitos de la izquierda. Vamos por ahí. Cogemos las monedas. Si es que no las cogen ellos. Vale, perfecto. Seguimos todo recto. Mejor si cogemos rebufo. Oh, mira, mira lo que más he ido. O sea, me salen fulls con cosas de segunda fila. Pero luego, claro, me pongo algo de primera fila y no me sale nada. Nintendo me está robando, ¿eh? En fin. Vale, continuamos. Aquí hacemos dos, uno y dos, porque obviamente tenemos menos tiempo para hacer acciones. Mientras que, por ejemplo, con un ala de segunda fila, podríamos hacer solo uno y ya haríamos bien de tiempo. Pero bueno, llevamos una de segunda fila y va a ser que hacemos dos o no llegamos. Y aquí, pues bueno, simplemente uno. Vale, aquí creo que había que hacer dos. Ahora lo miro. Bueno, depende. Si coges la curva cerrada dirá que mejor si haces dos. Pero bueno. Aquí dos también. Ahí va el primero. Y luego el segundo. Porque como os digo, si no hacéis esto, el combo se os va a partir en dos. Vaya. Gasto ticket, ¿por qué sí? Porque a ver, de hacer falta no me hacía falta. Ya, yo creo que lo entendéis, vaya. Aunque bueno, en cierto modo, me ha salvado de eso. No, he perdido el combo al final. Bueno, esto cuenta como con Mothal, por favor. Lo he perdido al final y no sé ni cómo. Pero bueno, como veis, es posible. Es fácil hasta cierto punto. Bueno, ahora pasamos con la pista, bueno, la segunda pista de esta liga. Que como os digo, me están tocando ligas muy fáciles. Y de verdad, yo veo, yo me veo en la siguiente temporada gastando dinero. Digo, ¿qué? En fin. Que bueno, que esta suerte se va a acabar. Eso es lo que quiero decir. Vale, de piloto, para esta pista, obviamente, pits de vacaciones, si la tienes. Pero bueno, yo aquí tengo un poco lo que viene a ser un dilema. Porque la tengo al 2, mientras que tengo al mono suicida a nivel 4. Con el mono, gano un porcentaje más de proleta de furor. Y mil puntos más extra. Y bueno, aquí depende un poco de lo que yo elija. Que bueno, para el vídeo de hoy, voy a jugar simplemente con Diddy Kong. Luego, de vehículo. Lo que viene mejor, obviamente, es el Mini Derrape Plus. Pero, tengo este vehículo al 4, mientras que tengo este a nivel 3. Así que, por razones obvias, este vehículo es el que voy a escoger para esta pista. Y por último, de ala también es bastante obvio. Voy a escoger esta porque la tengo al 6. Y bueno, es una ala que lleva desde el principio de los juegos. No recuerdo mal. Así que, no deberíais tener problema alguno para esta pista. Porque, en cuanto ala y piloto, seguro vais bien. Y vehículo también. Porque hay vehículos que, bueno, como digo, llevan bastante tiempo también. Vale, allá vamos, eh. Vamos por la izquierda para coger más monedas. Ya que salimos último. Vamos, allá vamos. Cogemos las 3. No tenemos el combo. Cuidado con estos puercos. Cuidado con el Mario, eh. No va a ser que me mate. Cojón que sea una moneda. Voy derrapando. Tío, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y encima me sale un furor de caparazón rojo, ¿sabes? Brutal. En fin, vamos golpeando, ganando más puntos. Obviamente, mira eso, por favor. Y bueno, va bastante fácil. Obviamente, sobre todo si tienes un ala como yo, de... A nivel 6, vaya. Vale, ahí va un derrape. Y más que mejor, si hacemos un segundo. Ok, vale. Cuidado, coge una moneda, Rex. No vaya a ser... Me cago en todo, tío. El maldito... El maldito Mario músico. De verdad, menudo... Menudo Snipe me ha metido. Me ha metido un... ¿Qué? La acabo de dar con mi caparazón. O sea, el que la ancé hace media hora. Madre mía, chicos. Lo que está pasando es subrealista, tío. O sea, le he dado con un caparazón. Dando un millón de rebotes. En fin. No entiendo lo que acaba de pasar. Le he metido... Me ha metido un... No sé ni cómo se llama ahora. Bueno, que me ha metido un snipazo. Y pum. De repente se lo ha devuelto. Que, como digo. Parecía que había... Que había pasado de largo. El caparazón. Y tío, ¿en serio? ¿Me ha hecho lo mismo? ¿Me dices que si no fuera por ese puerco de Mario... Hubiera aumentado mi puntuación? Que de hecho, Mario Músico... Perdón por decirlo si a alguien le gusta. Creo que es el peor personaje. Mega singular. La única vez que lo usé fue en la primera temporada. Temporada de Nueva York. Para una pista que, bueno. Era de Nueva York, vaya. Pero, como os digo. De ahí en adelante, no lo he usado nunca. O sea, nunca. Y bueno. A ver si le he dado un poco más de protagonismo. Porque, como os digo. Estábamos... Su valor es de menos mil. Pero bueno. Continuamos con esta última pista. Que es la guberilla 1R. Que, de hecho, tengo al hermano del Gélido. A nivel 4. Que, bueno. Lo subí porque aparecía en la guberilla 1RX. Hace un par de temporadas. Y ya, pues mira. Lo tengo aquí de paso. Luego, de vehículo. Lo mismo que en la anterior pista. Vendría mejor el mini derrape. Pero, yo tengo este vehículo al 3. Y, bueno. No me apetece gastar boletos, la verdad. Aunque, de hecho. Tengo bastantes, eh. O sea, mirad esto. 16. Puedo subir este vehículo a nivel máximo. O sea, brutal. Bueno, como os digo. Lo podría subir, pero... No sé. Prefiero ahorrar. Y por último, de ala. Me usaré esta. Porque es la que tengo a mayor nivel. Pero, claro. Si subiera esta a nivel 2. Yo creo que lo usaría. Me daría incluso más tiempo. Un 5% más. Y, bueno. Esa probabilidad de furor de monedas plus. Que, bueno. Más probabilidades de que nos salgan furor de monedas. Y, perdón. Si hablo un poco extraño. No sé qué me pasa. Me he notado muy mal hablando. Con las Z y Cs. Que, en serio. Cada vez hablo peor. Pero, bueno. Allá vamos. Como sabéis. Por la derecha hay una especie de camino secreto. Porque no es secreto. Que, bueno. Nos lleva hacia otra caja. Hacemos uno. Otro. Otro. Y, como veis. Nos ha llevado a una especie de lugar secreto. Una esquina oscura. Un callejón sin salida. Como lo queréis llamar. Y, bueno. Hemos conseguido que viene a ser una caja extra. Que, como os digo. Yendo por esa parte. Es súper fácil. Pero, súper fácil perder el combo. Mientras que, yendo por la izquierda. Obviamente, se hace súper fácil mantener el combo. Pero, bueno. Eso ya va para gustos de cada uno. Puedes ir por la derecha. A costa de perder el combo. Muy probablemente. Pero, ganar un objeto más por vuelta. Mientras que, oye tío. Y me quedo atascado con eso. O sea, me cago en todo. Y encima, pierdo el combo al final. En fin. Como os decía. Yendo por la derecha. Ganas un objeto más por vuelta. Pero, te arriesgas al mismo tiempo. A perder el combo muy fácilmente. En cambio. Yendo por la izquierda. Pierdes un objeto más por vuelta. Mientras que el combo lo mantienes muy fácilmente. Y bueno. Ahora vamos a jugar otra vez la misma carrera. Pero, esta vez sí. Haciendo un combo total. Pero, yendo por la izquierda. Y bueno. En serio. Tengo un problema con las S o Z. Que ya me da miedo. Vale. Ok. Ahora vamos por la izquierda. Para que veáis que es mucho más fácil. Cogemos una moneda aunque sea. Vale. No he podido cogerla. Pero, igualmente, he podido mantener el combo. Perfecto. Vale. Tiramos esto para atrás. Obviamente. Chocamos. Tiramos. Tiramos. Vale. Bien. Perfecto, chicos. Seguimos. Y bueno. Fuera de monedas. El diablo, chicos. ¿Te imaginas que superó mi puntuación y llegó a 16k? Sería brutal, eh. Vale. De verdad que una caja. No pasa nada. No, tío. De verdad lo como. Pero, ¿por qué Nintendo? ¿Por qué? O sea, ¿no puedo mantener el combo o qué? En fin. Me había salido un fútbol de monedas. Pero he perdido lo que viene a ser el combo. Un poco bastante inútil de mi parte, la verdad. Pero bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Como veis. No he hecho yo un combo total. Porque soy manco en vídeos. O sea, fuera de cámara. Lo que tú quieras. Hago si quieres un combo total en todas las pistas. Con alas de segunda fila. Bueno. Tampoco tanto. Pero ya me entendéis. Que grabando vídeo. Pues mira. Soy malísimo. Y doy vergüenza. Pero fuera de cámara, tío. Es que me sorprendo a mí mismo. Pero bueno. Es por aquí. Dejo el vídeo de hoy. No es que explique bastante. Simplemente es un poco de gameplay. Comentando que es mejor. Pero bueno. Seguiré poniendo de título. Cómo hacer un combo total. Así que chicos. Si os ha gustado el vídeo. Dejad vuestro like. Que me ayudaríais bastante. Y además. Si habéis visto el vídeo. Pero no estáis suscritos. Por favor. Hacedlo. Que me ayudaríais bastante. Y bueno. Os digo lo de siempre. Mis redes sociales abajo. Que bueno. Me seguís. Si veis un poco de mi vida. Y Discord como un grupo de Whatsapp. Que además hacemos ahí quedadas. En fin. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.